La realidad que ya nos viene persiguiendo desde siempre. Aquí lo importante es todo lo que sembramos con esta lucha y lo que construiremos. Todo comenzó con nuestra primera marcha del gasolinazo. Salimos a las calles a gritar, sin voto no hay dinero. Nos congelaron la iniciativa en lo nacional, pero en Jalisco lograron pasarla para su estado. Decidimos continuar la lucha en Chihuahua. Si en Jalisco se pudo, ¿por qué aquí no? No. Se nos acercaron las diputadas del PAN y nos dijeron que nos apoyaban. Que subirían sin voto no hay dinero al Congreso. 30 minutos antes, el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monge, dio la orden de que no se subiera. Nos juntamos frente a él y nos dijo que no le importaba, se veía todo el apoyo ciudadano y todo el Congreso apoyando la iniciativa. Él podía bajarla, aunque faltara un minuto para que se subiera. Eso no nos detuvo. Citlalic Portillo del PAN se sostuvo y nos siguió apoyando. Leticia Ortega y Pedro Torres de Morena se sumaron a la iniciativa. Sin importarles que una diputada del PAN la estuviera apoyando. Fue en este momento cuando pensábamos que sin voto no hay dinero tenía oportunidad, pero no teníamos idea de cómo jugaban. Al mismo tiempo que estuvimos cabildeando en el Congreso y tratando de entrar a las mesas a defenderla, empezó lo más bonito. Salimos a las calles, a los lugares públicos a encontrarnos y a dialogar con las personas. A conocernos, a darnos cuenta que somos más las personas que queremos que cambien las cosas. Nos encontramos en numerosas ocasiones y cada vez éramos más. Fuimos a la ciudad deportiva a platicar con Pedro Kumamoto. Esperábamos solamente millennials y nos sorprendimos al ver una diversidad increíble de personas de todas las edades. Fuimos a pararnos en plaza de armas y tuvimos una hermosa activación, donde motivamos a muchísimas personas a que investigaran quién les representaba y les marcaran a pedirles que apoyaran sin voto no hay dinero. Esto logró no solamente que muchas personas nos enteráramos de quién nos representa, sino que logró que realmente tomáramos los asuntos públicos en nuestras manos y nos hiciéramos escuchar. Pero al parecer a las y los diputados no les interesa lo que pensamos y necesitamos. Hasta el día de ayer todo pintaba bien. En teoría, teníamos el apoyo de las bancadas del PAN, PRI y Morena. Pero a último minuto, como había mencionado Álvarez Monge, la bancada del PAN decidió no incluir la iniciativa, justificándose con la mentira de que sin voto no hay dinero es inconstitucional. Mentira que ya hemos aclarado en numerosas ocasiones. Lo que decidieron hacer fue una simulación. Citlarek Portillo y la bancada del PAN, seguramente por órdenes de arriba, acordaron enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cosa que jamás pedimos, cosa que no nos sirve. Caímos en su juego, nos vieron la cara, rompieron acuerdos, jugaron de una forma bastante baja y eso fue muy decepcionante. Esto solo nos demuestra una vez más que es lo que verdaderamente les interesa, su propio beneficio. Que sin voto no hay dinero no suceda, no es para nada una derrota. Desgraciadamente no es nada sorprendente. Claro que no iban a ceder, claro que no se iban a meter un balazo en el pie. Esto nos recuerda para qué y por qué estamos aquí. Tenemos que hacer política diferente, que venga desde todas las personas y no de unas pocas que solo busquen su beneficio. Hoy ganamos al crear y unir comunidad, ganamos al hacerles temblar, ganamos al ponerles cara y nombre. Sin voto no hay dinero, es solo una semilla de la cual florecerá algo mejor. Lo más importante es que este esfuerzo colectivo nos enseña que sí se puede cambiar, que una mejor forma de hacer política es posible, que el cambio está en cada una de las personas que deciden hacer ese cambio. A todas las personas que nos brindaron su esperanza, les decimos que nuestros falsos representantes nos quieren cansar, que nos quieren dividir, que no quieren que participemos, pero no saben que esto apenas comienza, no saben que esto nos impulsa a ir por más, no saben que nos estamos encontrando y no nos vamos a soltar. Ven, acércate. Lo que tú piensas y necesitas es importante, merece y va a ser escuchado. Es cuestión de tomarle nuestras propias manos. Aquí tienen unas cuantas para tomar y hacernos valer. Ellos y ellas van de salida, el futuro es nuestro. Necesitamos ser más, necesitamos que más creamos que se pueda un cambio y saber que no podemos esperarlo desde arriba. Tiene que venir desde todas las personas, tiene que venir desde abajo. Tiene que venir de ti, de mí, de todas y todos y sabemos que vendrá. No nos soltamos. No nos soltamos. No nos soltamos. No nos soltamos. No nos soltamos.